Hoy vengo a ti, mi buen Jesús Para entregar mi ser, Señor Quiero escuchar tu dulce voz Quiero postrarme ante tu altar Nada podrá separarme de ti Nada podrá hacerme frente a lo que pueda hoy venir Coronado de gloria y honor Majestuoso Señor Cordero inmolador Tú bajaste del trono a servir Me enseñaste el perdón Me diste verdadero amor Hoy vengo a ti, mi buen Jesús Para entregar mi ser, Señor Quiero escuchar tu dulce voz Quiero postrarme ante tu altar Nada podrá separarme de ti Nada podrá hacerme frente a lo que pueda hoy venir Coronado de gloria y honor Majestuoso Señor Cordero inmolador Tú bajaste del trono a servir Me enseñaste el perdón Me diste verdadero amor Señor Coronado de gloria y honor Majestuoso Señor Majestuoso Señor Majestuoso Señor Cordero inmolador Tú bajaste del trono a servir Me enseñaste el perdón Me diste verdadero amor Me diste verdadero amor Me diste verdadero amor Me diste verdadero amor Amén